La Comisión Nacional de China informó este jueves que la cifra de defunciones por coronavirus llegó a 2.118, mientras que el número de casos confirmados de contagios se encuentra en 74.576. China registró este jueves la cantidad más baja de nuevos casos diarios de coronavirus en casi un mes, con una cifra de contagios menor a la de días anteriores, mientras la Organización Mundial de la Salud elogió el enorme progreso para frenar la epidemia. Las autoridades chinas señalaron que pese a que se registraron 108 muertos en la central provincia de Hubei, donde en diciembre comenzó la epidemia de COVID-19, solo hay 615 nuevos casos de contagio, cifra mucho menor a los 1.693 del miércoles. En tanto, más de 12.000 pacientes fueron dados de alta desde el inicio del brote de la epidemia en diciembre pasado, destacó la agencia Xinhua. Las autoridades informaron que hasta el momento se han enviado 2.220 médicos para ayudar a combatir la epidemia en Hubei. Más del 75% de los pacientes con COVID están recibiendo tratamiento en esta provincia y más del 90% en otras partes de China. El brote de coronavirus de Wuhan no es una pandemia, ya que la Organización Mundial de la Salud estipuló que para ser denominada esta enfermedad es necesario que todos los continentes tengan pacientes. América no era considerada por completo, ya que solo había registro de casos de COVID-19 en Norteamérica.